La Ruleta Rusa Inimitable, el esfuerzo personal no es inimitable. Tú tienes que dejarnos una pregunta, no se sabe para quién, porque no sabemos quién va a ser el siguiente en venir, ¿qué tenga que contestar? Pregúntale a Óscar Higárez qué es irreemplazable en su vestuario. ¿Qué es irreemplazable en mi vestuario? A ver, pues, no, en mi vestuario no pueden faltar unos pantalones de tiro alto, como podéis ver, o sea, me encanta, me encantan los pantalones de tiro alto, porque me transportan a los años 60, una cosa así, entonces me encantan. Eso, por ejemplo. Y ahora te toca dejarnos una pregunta, no sabemos para quién, sabemos quién va a ser el siguiente. ¿Para quién? ¿Qué necesitas para ser feliz? No necesito nada más de lo que tengo, que lo que tengo se mantenga y ya está. Es que yo soy así, también soy muy positiva, entonces yo lo que tengo, virgencita que me quede como estoy. Y mi pregunta, yo te voy a cambiar de tercio, ¿cuál es la temperatura a la que se pone un bizcocho básico al horno? Vamos con esas, ¿no? María, va por más camino por ahí, ¿eh? Conmigo así, ¿no? ¿Para qué temperatura? Pues yo diría a 40 grados. Así, al tuntún, 40. A ver cómo sale ese bizcocho. María, ¿a cuántos grados pongo el bizcocho? 180, ¿qué te he dicho? 100, arriba y abajo, 180. De lo que habías dicho, ¿no? Claro, claro, 180, chicos. Y ahora, ¿qué pregunta dejaste? ¿De cocina? No, no, puede ser de lo que quieras. ¿Ves cómo sabía yo que era difícil la pregunta? ¿Sabes cuánto he dicho? 40. ¡Ay, Dios mío! Eso no se hace ni en la tira. Ay, qué pregunta, pues voy a dejar una de cocina así para... No. Eso es de bien, así es más duro. ¿A cuántos grados hay que hacer un pescado en el microondas y cuánto tiempo? ¿Qué temperatura y cuánto tiempo? Pues yo creo que de tiempo son dos minutos y a vatios como a 300 vatios. Pues él nos ha dicho algo diferente. ¿Qué ha dicho? Nos ha dicho 60 segundos, 35 grados. ¿Por qué le ha ido a grados en el microondas? Yo le he dicho... Pues en el microondas que yo uso son vatios. Así que eso hay que revisarlo. Ahora vete a Jordi y se lo preguntas. Aunque no creo yo que Jordi cocine mucho con microondas. Sé lo que pasa que yo no tengo microondas en casa. Los que cocinamos de verdad no tenemos microondas. Calentamos la leche en un cazo. Claro, eso es como en la antigüedad. Claro. ¿Y qué pregunta nos dejas aquí para el siguiente compañero? Para temperar el chocolate, para hacer bombones, ¿hasta qué grados los tienes que llevar el chocolate? Creo que 33 grados. ¿33 grados? Creo. Claro, te damos la oportunidad de que dejes una pregunta aquí y yo se la hago al siguiente que venga. ¿De cocina? Bueno, en este de cocina hay muchas cosas. ¿Qué es lo que quieres? Tres ingredientes de estos nuevos en nuestra vida, ¿no? Como el agar-agar y todos estos, ¿no? Y, bueno, pues eso que te digan, tres ingredientes fundamentales en la cocina de doctor. Bueno, el aceite, la sal y... Bueno, la xantana no viene mal para espesar las salsitas. ¿Tu pregunta es? Me preguntan, ¿qué tienes que hacer para que te quede la carne bien jugosa? Pues mira, es ponerla en la sartén, marcarla un poquito con poquito aceite y después, con el horno precalentado a 180 grados, darle un toquecito, vuelta y vuelta. Y con eso te sale el filete de rechupete. ¿Y hasta ahí qué pregunta nos dejas? Pero puede ser de cocina o de sexualidad o de todo. ¿Cómo se ha de hacer una buena nata montada?